Aquí andamos con mis amigos de la editiva, vamos a aventar un corrido bélico plebe. Claro que sí, compa Luis R. Conríquez, pa' que se pongan a vaciar botes viejones. ¡Que se arme mi raza! ¡Saludito a la buena mi raza, muchachos! ¡Así suena esto, compadre! ¡Ánimo! ¡Y así suena la editiva de Messi! ¡Compas Luis R. Conríquez, viejo! Se le extraña demasiado al general en la capital del corrido. La capital es Culacán y no está sola porque aquí siguen sus hijos. Es el que me lo es y lo era. Y ni se para la tierra si Joaquín lo ordena. Un nene me pararon en mi carro porque andaba velozmente. Nos dijeron acá andamos patrullando 24-7. No se asusten si miran retenes. Y menos si cargan las gorras de JGL. Los menores ya se volvieron mayores y lo que les sobra es gente. Esta vida no viene con instrucciones, ni te enseña a ser jefe. Uno es bravo y el otro es más. Son dos hermanos. Uno es Alfredo y el otro es Iván. El cuya ganas o no les hablaremos porque no está permitido. Ese día no lo pintaron de rojo porque soltaron al hijo. De la montaña llegan los cheques y todos vienen firmados por JGL. JGL fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Al 701 ahí en la sierra lo recuerdan con cariño. Aquí manda el señor de la luna, así el chapo esté en Culiacán, Nueva York o la luna. JGL fue en la gran manzana donde el mundo presenció el juicio del siglo. Cómo no voy a quererte después de todo lo que has hecho. Te miré y me dije aquí, voy a quedarme lo sospecho. Y no me equivoqué, tu forma de ser y cómo sonríes sin exagerarte. No serías tan perfecta ni mandándote a ser. Y cómo no voy a quererte si llenas de vida en mi vida. La misma que antes que llegaras la había dado por perdida. Me conozco bien y te pienso amar una eternidad. Y cómo no voy a cuidarte si eres todo lo que tengo. Cómo no voy a admirarte con tan buenos sentimientos. Gracias a Dios que estás aquí y te agradezco tanto. Que a pesar de todos mis errores y defectos. Me sigas eligiendo a mí. Es calibre 50 chiquitita. Y cómo no voy a quererte si llenas de vida en mi vida. La misma que antes que llegaras la había dado por perdida. Me conozco bien y te pienso amar una eternidad. Y cómo no voy a cuidarte si eres todo lo que tengo. Cómo no voy a admirarte con tan buenos sentimientos. Gracias a Dios que estás aquí. Y te agradezco tanto. Que a pesar de todos mis errores y defectos. Me sigas eligiendo a mí. Dicen que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer. Pero yo no estoy de acuerdo. Porque tú estabas siempre adelante. Abriéndonos camino. Y eso siempre lo recuerdo. Te quedaste en vez de irte por la puerta. Cuando estaba por el piso y con 25 en la cuenta. Y no creas que yo no me daba cuenta. Que te hacías la que no se daba cuenta. Tú a mí me gustas y es que despertar contigo en las mañanas me emociona y me motiva a echarle ganas. Pa' entregarte todo y nada te haga falta. Tú a mí me gustas y una vida entera quiero estar contigo. A tu lado yo me quiero hacer viejito. Contigo el futuro se ve más bonito. Cada vez que sueño, sueño con lo mismo. Qué bonito sería un hijo tuyo y mío. Te quedaste aún sabiendo estaba en cero. Sólo con mis ilusiones y con un montón de sueños. Y por suerte de tus besos soy el dueño. Y lo poquito que tengo te lo entrego. Tú a mí me gustas y es que despertar contigo en las mañanas me emociona y me motiva a echarle ganas. Pa' entregarte todo y nada te haga falta. Tú a mí me gustas y una vida entera quiero estar contigo. A tu lado yo me quiero hacer viejito. Contigo el futuro se ve más bonito. Mucho más bonito. Cada vez que sueño, sueño con lo mismo. Qué bonito sería un hijo tuyo y mío. Qué bonito sería un hijo tuyo y mío. Qué bonito sería un hijo tuyo. Miré, y me sonrió, le gusté y me gustó, está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. Es cuestión que quieran, y le entrego todo, yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. Y puro calibre 50, chiquitita. Es cuestión que quieran, y le entrego todo, yo sabré cuidarle a mi amor, quererle a mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Serenatas, besos, flores y cartitas, tengo mucho amor en mi vida, pa' tirar pa' arriba, pero a la antigüita. Adiós... Ese es lo que quiero, pero a la antigüita. Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita, pero a la antigüita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!